La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Pero quédamelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner San Benito, San Benito, San Benito La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner